en el contexto de pandemia de COVID-19. 2. Protocolo de bioseguridad para el ejercicio de profesiones liberales y adexo, referido a licenciados en nutrición y licenciados en psicología. 3. Protocolo de comercio, apertura de locales y adexo, referido particularmente a peluquería y quinienas. 4. Protocolo de habilitación de obras privadas. Artículo 4. Hágase saber a los comerciantes y profesionales liberales que deberán comunicarse a teléfonos 3548-59-052 y o por mail, bromatología.gov.ar y el otro mail es lorena.juan.gmail.com a los fines que les sea entregado el protocolo de actuación y o habilitación correspondiente, el que deberá cumplir sin excepción alguna y bajo percibimiento de clausura y o prohibición de continuar en sus actividades. 5. Asimismo, y a partir del dictado de la presente ordenanza, el horario comercial será de 9 a 16 horas. Hágase saber que todos los profesionales liberales y comercios dedicados al rubro peluquería deberán llevar un registro de las personas que sean atendidas por estos, el que deberá estar a disposición de las autoridades municipales. El referido registro deberá contener datos personales de las personas, DNI, domicilio y teléfono de contacto. Asimismo, se hace saber a los comerciantes del rubro venta de indumentaria y o calzado que queda terminantemente prohibida la utilización de probadores, es decir, las personas no podrán probarse ropa y o calzado en el local comercial. En caso de devolución de la mercadería, el titular del comercio deberá implementar todas las medidas sanitarias necesarias para asegurar que la misma sea higienizada antes de ser facilitada a otros clientes. Asimismo, una vez higienizada la prenda y o calzado de que se trate, deberá ser separada de la venta por un plazo de 48 horas como mínimo. Artículo 5. Hágase saber que todo aquel ciudadano que deba iniciar y o proseguir una obra privada deberá dar cumplimiento sin excepción alguna al protocolo correspondiente. A tal fin, deberá tramitar el correspondiente permiso en la Oficina de Obras Privadas Municipal dependiente de la Secretaría de Obras Públicas Municipal. Si se constatase que alguna persona dio inicio o prosiguió una obra privada sin la correspondiente autorización, será pasible de sanciones que podrán oscilar entre la paralización de la obra en cuestión y la aplicación de multas de conformidad establecida en el Código de Falta Municipal y o el Código de Urbanización. Sí, lo único que quería tratar es justamente buscar todas las profesiones porque es una pregunta en la calle permanente de cuáles son las profesiones autorizadas y cuáles no para ejercer ahora. Así que busqué todo lo que el pueblo autoriza y acá tengo la nómina de profesiones. Me llegué al municipio antes de venir acá para saber si era factible o no esta autorización y me dijeron que sí mediante la concreción de un protocolo. Por ejemplo, uno de los profesionales que más preguntan son los psicopedagogos debido a que en estos momentos de cuarentena los chicos con el encierro, con las clases de forma diferencial que tienen, que es por medio de internet, bueno, les trae muchas complicaciones y entonces dicen que están refiriendo tanto los colegios, o sea, los profesores como los chicos de la asistencia de los psicopedagogos. Así que busqué el COE, es una de las profesiones que ha autorizado, aquí les traje el protocolo, lo van a tomar en el municipio y bueno, les pedí a la secretaria que les dé a todos una copia para que después el Ejecutivo lo va a agregar. Sí. Porque queda abierto en el último artículo, el último artículo dice que está abierto a agregar las opciones que uno solicite. Y en el caso también los formaduriólogos están dentro de los que se agregan. Que es otra de las preguntas que nos hacen permanentemente dentro de la localidad. Sí, me parece muy bueno toda la ordenanza, está bien regida. Y lo que más me parece atinente es donde dice que van a llevar un registro a las personas que sean atendidas por esto, sea profesionales liberales, educarías, etc. y que se deberá estar a disposición de las autoridades municipales. Eso es muy importante que las autoridades municipales tengan un registro total de todos los comercios y todo lo que se va haciendo de los profesionales. Y el registro que se refería dice que deberá contener datos personales, personas, DNI, domicilio y teléfono. Eso también es muy importante para saber y individualizar qué personas se hizo, fue una peluquería, fue un comercio, alguna. Me parece muy bueno. Y nos parece atinente votar la favor a toda la ordenanza entera. Me parece que esto va a liberar del comercio y la situación de cada persona que le cumple. Bueno, así que vamos a acompañar el bloque a la... o sea, el voto afirmativo de... Aida, que después... Sí. Aida. No, no, simplemente esto, que en cuanto a lo que hablábamos anteriormente, el artículo 6, si bien dice que queda abierto, pero voy a tomar el trabajo de... Leíselo de nuevo. Faculta, se... Perdón, Caro. Al ver, a verir a los protocolos que en un futuro apruebe el comité de emergencia. En correlación a otras profesiones liberales, hoy no autorizadas. O sea, en un futuro habrá. No dice que acá ya haremos otras profesiones. No, no, porque no le ha dicho la ordenanza general del Código. Aquí está. Dice, profesiones liberales. En vigencia escribanos, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, inmensores, corredores inmobiliarios, gestores matriculados, martilleros, psicología, nutrición. Se agregan licenciados de administración de empresas, economistas, fisioterapeutas, quinesiólogos, psiquiatras, psicomotricistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos y oftalmólogos. Acá está en el COE. Esa es la copia. Solo que mientras el municipio vaya autorizando los protocolos, lo van a ir incluyendo para que sean las profesiones autorizadas dentro de la localidad. Pero por eso, el de psicopedagogos lo traje porque no lo hace el COE, sino lo hace el colegio de psicopedagogos. Y el colegio lo entrega al COE para que se restan por esto. Así que ya quedé de enviado para que nos tenga... Sí, hay situaciones que son muy particulares y muy riesgosas. O sea, un oftalmólogo, un odontólogo, etcétera, deberán tener seguramente un protocolo mucho más específico y estricto de lo que es vender un café. Y eso lo refrendará el municipio en base a las autorizaciones que da el COE, como dice Pablo. En base a los odontólogos, es sumamente estricto. Un protocolo tremendo de cumplir. Por eso, la mayoría de los odontólogos no están atendiendo y atienden solamente urgencias. Porque es muy costoso mantener todo ese protocolo, ya que hay que usar muchísimo descartable. Y la prevención es como tal un médico atendiendo a un infectado. Es malo, pero... Nosotros estamos en contacto permanente con saliva, por lo tanto, es un medio fundamental de contagio. Así que es sumamente riesgoso el trabajar en odontología. Por eso, pocos lo están haciendo. Y ya están los protocolos hechos porque está autorizado por el COE, el ejercicio, los odontólogos cardíacos. Yo creo que lo importante es la voluntad que se ha demostrado porque lo que había que evitar totalmente era que esto tuviera que volver al ejecutivo. Eso tiene que aprobarse, me parece perfecto, la comprensión que ha tenido todo el cuerpo. Y los agregados se van a ir haciendo, me parece perfecto. Es más, estamos en esa circunstancia de que se haga rápido y además atender un reclamo que haga repente. Cualquier reclamo que los consejales hayan presentado y quieran presentar un proyecto, se va a tratar. Y si es de urgencia, se va a tratar sobre todo. Eso tenga tranquilidad. No sé si alguien más quiere hablar. Perdón. A mí los reclamos que me hacen, que no figuro en el COE, son los lavaderos de auto. Es peligroso, ¿sí? Primero tiene que desinfectarlo bien el cargado del lavadero. Eso hubo uno. Otro de los bares y confitería les dicen exactamente lo mismo que, ¿por qué ellos no entran? Y les digo, tenemos que pegar el informe del COE. El COE no lo ponen todavía. Ellos siguen insistiendo que ponen mesa, cada cuatro o cinco mesas, y el URE está hablando de una coquetería chica, de tres por mesa. Pero usted dijo, oye, no lo hagan, nosotros no lo podemos hacer. Y luego los lavaderos. Tampoco está bien inteligente que sinceramente viene de eso. Están desesperados. Pero nosotros no nos podemos arriesgar a hacer eso y que el joven no lo autorice. ¿Qué parece? Marta, ¿y por qué? No, con respecto a eso, justamente ayer estaba mirando notas que pasaban de Europa, en donde en varias localidades ya se está autorizando la apertura de bares, por ejemplo, manteniendo esos protocolos, que no los cumplen. La gente en sí se junta, no hay aislamiento, no están los lugares adaptados para eso. Entonces, por lo tanto, pareciera que lo van a terminar sacando, fluyendo dentro de las autorizaciones que hay de la flexibilización. Pero ahí no se considera desbuena. ¿Qué es lo que dicen ustedes? De los bares, de los bares, de los restaurantes, y una sola causa con la cual es imposible. Para comer o tomar, te tienen que sacar el barrio. El barrio. Con lo cual, prácticamente estamos fuera de combate. No hay forma. Si no hay más nada que agregar, pasemos a la votación, por aprobar la ordenanza. Por la unanimidad. Por la unanimidad. Agradezco a la cura del comité y a la compresión de todos. La mala carta.